Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Durante un año hemos presentado diversidad de programas para hacer que la gerencia sea accesible a todos. Impulsando los valores humanos para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar los objetivos que se tienen planteados. Hemos trabajado con una plataforma multimedia de televisión, circuitos radiales, prensa, web, eventos y redes sociales. Subministramos información productiva a estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias. Estamos muy agradecidos a todos nuestros televidentes por acompañarnos durante un año para compartir juntos conocimientos, puntos de vista, asuntos de la vida productiva. Agradecemos a nuestros generadores de contenido, donde están diversas universidades nacionales e internacionales, cámaras binacionales, asimismo como escuelas de negocios, gerenciales, como IESA, la UCAP, la UNIMED, el IES del Estado Zulia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Harvard, la Universidad Meinheim de Alemania. Agradecemos al canal TV Familia, a sus directivos, a su equipo técnico, a nuestros productores. Por eso, todos unidos en red, creamos foros de intercambio para descubrir nuevos caminos que resumimos para ustedes en nuestra página web. Hoy queremos brindar a todos los estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias un mensaje de unión y de alegría. Por eso, queremos presentarles al Grupo de Gaitas del Colegio La Salle de la Colina. Gaitas del Colegio La Salle de la Colina Gaitas del Colegio La Salle de la Colina. Gaitas del Colegio La Salle de la Colina 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 ¡Te quiero! ¡Saboroso! ¡Qué bueno! ¡Te quiero! ¡Qué bueno! Amar a la virgenza por su jefe ¡Ey! ¡Viva mi vida porque me amas! Amar a la virgenza por su jefe ¡Ey! ¡Viva mi vida porque me amas! ¡Esa negra, negra, negrona! ¡Esa negra que es una leona! ¡Esa negra, negra, negrona! ¡Esa negra que es una leona! ¡Esa brosa, baila, gaita, está alegrita! Todos quieren que pagar sus pepulitas No le importa que le digan que está loca Ni quien sabe que al bailar ella provoca ¡Esa brosa, baila, gaita, ella saliza! Vengan todos a mover sus pepulitas No le importa que le digan que está loco ¡Loco, loco, loco! Solo y no te contrajas poco a poco ¡Lasalle! Vamos, cógele, ritmo ya, lasalle te mueve el piso Dale, sigue el ritmo Vamos, cógele, ritmo ya, lasalle te mueve el piso Dale, sigue el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa bailar Vamos a bailar con la gente Lasalle se sienten Los favores, el sol El ritmo y el sabor No puede estar mejor ¡Las, las, las, lasalle! Esto está como, como pa, como pa, como pa bailar Vamos a bailar con la gente Lasalle se sienten Los favores, el sol El ritmo y el sabor No puede estar mejor ¡Las, las, las, lasalle! Vamos, cógele, ritmo ya, lasalle te mueve el piso Dale, sigue el ritmo Vamos, cógele, ritmo ya, lasalle te mueve el piso Dale, sigue el ritmo Ven a pedir mi mano, viene Vamos, no dale unos palos Alguien me quiera por siempre Que tu amor sea verdadero Alguien me quiera por siempre Ven a pedir mi mano, viene Vamos, no dale unos palos Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Ven a pedir mi mano, viene Una bendita Una bendita Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar arriba el nido De ti no que quieras tú Voy a prenderte un cariñito Como Jocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Nuevas con rojas o platanas Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y desvestir a los guandules Para meditar el amor Ven a pedir mi mano, viene 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 Gerencia para todos Unido a la familia venezolana Y con el ejemplo de la fuerza de la juventud Que construye el futuro de nuestro país Es el ejemplo que queremos colocar aquí Con el grupo de gaitas del Colegio Lasalle Es San José Es San José E Schweigioa Es Dan Para Cruise ¡Eh! Dale Emele, www.iete.anorico.millo.com Música ¡Eh! Y esto es un canto que ya volve Afiname en el mayor, afiname en el rey quinto Que yo con sabor me afinco dándole duro al tambor Afiname en el mayor, afiname en el rey quinto Que yo con sabor me afinco dándole duro al tambor Veniendo, tengo el marido, me fui dando un poco de amor ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina